hola nolancitos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de nolan y hoy les traigo un nuevo vídeo de la m 13 mítica continuando con esta serie de vídeos que estoy haciéndole para el camuflaje nuevo de esta temporada making waves es el turno de la m 13 morningstar la mítica más querida por todos los jugadores dejan aquí sus comentarios si esto es cierto si esta arma es su favorita pues bueno es el turno y les dejo dos partidas son partidas públicas para probar el arma para enseñarles el camuflaje y la verdad pues ya saben esta m 13 es un láser es un arma excelente y pues les dejo los dos gameplays espero que lo disfruten mucho dejen aquí sus comentarios que otra arma quisieran ver con el camuflaje making waves y pues los espero en el próximo vídeo saludos adiós y 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!